El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga y su sala expositiva La Coracha reabren al público sus puertas en horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De este modo, los visitantes podrán seguir disfrutando de las exposiciones temporales Gente Conocida, Derecho a Entrar, del artista sevillano Miki Leal, que se prorrogará hasta el 28 de febrero, Cabrita, cabinet amateur del portugués Pedro Cabrita Reis, el trabajo videográfico Politics of Rehearsal del belga Francis Alice y las dos exposiciones permanentes de Pasión II, colección Carmen Riera y Universe 4. De igual modo y como han detallado desde el centro expositivo, la sala La Coracha mantendrá su exposición Soy mi jardín del artista Aaron hasta el 4 de abril.